En el Coliseo Rumiñahue iniciaron los cursos vacacionales de la concentración deportiva de Pichincha en 18 disciplinas, tales como el ajedrez, atletismo, ciclismo, fútbol, básquetbol, judo, karate do, tekuandó y gimnasia artística. Habrá tres módulos, el primero será hasta el 19 de julio, el segundo módulo del 22 de julio hasta el 8 de agosto y el tercero desde el 12 de agosto hasta el 30 del mismo mes. Como les digo, también salí de los cursos vacacionales y eme aquí, ahorita soy deportista ya de élite, que se puede decir que he salido a representar Ecuador, a representar en Juegos Nacionales a Pichincha con gran corazón de los colores amarillo y rojo. Los mejores deportistas pasarán a formar parte de las escuelas permanentes de cada disciplina para ser parte de las elecciones de la provincia. El presidente de la institución les dio la bienvenida a todos los niños que asisten a estos cursos y que además tendrán seguro médico. Entonces esa es la propuesta, lo único que les podemos garantizar es precisamente los técnicos de las elecciones que están aquí junto con los chicos, técnicos que saben de la materia. Nuestro afán no ha sido ni jamás se ha priorizado el tema económico y ustedes ven los valores de los cursos frente a otros cursos que con todo el derecho hacen de manera privada. A continuación...